Hoy es mi metrópolis, hoy verás mi rap será insólito y dará lugar a múltiples hipótesis Déjalas volar en esta noche de mi urbe, es la ciudad del rap que no duerme co en la cumbre Y te lo cuento por la noche porque las esquinas tienen retinas, son inquilinas del reproche No pierdas el tiempo para colocar el broche, así aprendo yo igual de rápido sin coche Miles de metáforas saben de lo que hablo, Kanshe pone los caballos de su establo Y Kanshe vamos tan rápido como el diablo, todo fluye contándote lo que ha visto Y el viento lo susurra a los oídos de un pisto, por tanto encanto, insisto Cierra tus oídos, esta luna tiene todo ya listo El sol baña un nuevo día, algunos de los buenos escribiendo no durmieron todavía Un millón de almas sin calma se extravían, para mover el motor del reino de fantasía Tantas razas como idiomas, este valle tiene lomas donde nómadas de no acabar el mes Y poco más, hacen líneas para que las comas, rap sin croma, nunca de broma Toma, guarida de leones, abierta en canal, por la tarde festival de los mejores No podrás diferenciar jefes y peones, todo su flow defienden como campeones Todo este show aquí crece en el suelo, vuelo sobre un pájaro de humo por el cielo Porque en las aceras cuando ese ritmo congela, sobran líneas verdaderas y te quedas sin consuelo Yeah, Zaragoza es grande, todo el mundo lo sabe Eric Beder representando aquí unas frases de respaldo Para los hermanos, mi brother Pablo y Cash Flow Tíos, pillar la esencia y respirar la cultura Y olvidar todo eso que hablan por allí, de los mejores son de aquí o de allá Acercarse a los corazones, esto es hip hop puro Es mi metropolis, es la fotografía de un buen día, tú confía en este rap filosofía Habita en esta tarde de viaje sobre el mensaje, ese aire salvaje vuelve a soplarse como solía Sí, así, así, aplícate, no hay guías como mis MCs, fíate de mis espías, rapean, no, pían Tienen la práctica y teoría, saben escuchar, pueden orientarte en el peor día Todavía somos los que deberían, todos hijos de las ganas y de la tecnología Todavía yo querré dar un paseo en cada uno de esos sitios Pero siempre querré volver al principio Es mi sitio, Zaragoza es la zona, go Sobra lujo, pero no como el de Mónaco Cuando la esencia rompe el frasco Puedes tropezarte por la calle, lo que suena por tus cascos La ciudad es Zaragoza Rappers, DJs, breakers, grafiteros El tema es ZGZ, el grupo es Grand Group La mierda real continúa, la pesta en el lugar Don't need to go by